Smart River, un nuevo medio de comunicación con toda la información exclusiva sobre puertos, logística y negocios. Smart River, noticias y cultura portuaria, desde el corazón del polo agroexportador al mundo. Visítanos en smart-river.com y seguinos en nuestras redes sociales. M.S.R. Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. M.S.R. Puerto Norte.com Y vamos a presentar ahora a nuestro próximo invitado, el Intendente de Villa, Gobernador Galvez. Estoy hablando de Alberto Ricci. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Veníamos hablando con Gabriel Chumpitás, que estuvo hace un rato también sentado charlando sobre el tema de seguridad, de la inseguridad que estamos viviendo. Y queremos también destacar un poco, ¿no? Lo que se vive en Villa, Gobernador Galvez. Porque tuve la oportunidad, veníamos hablando fuera de cámara, de entrevistarte años anteriores, en otros programas. Y siempre escuchamos, ¿no? El reclamo del vecino de estar pidiendo por más recursos, por más policías, porque puedan cuidar de ellos. Bueno, contanos un poco cómo lo están viviendo desde que comenzó el año. Bueno, tal cual como vos decís, esto es repetitivo. O sea, año tras año venimos sufriendo muchos hechos de inseguridad, muchas vidas que se están perdiendo. Y el pedido es siempre el mismo. Necesitamos inversión de parte del Ministerio de Seguridad, necesitamos de la provincia, necesitamos también que el Ministerio de Seguridad de la Nación esté presente. Bueno, estuvimos haciendo gestiones. Estuvieron reunidos también con el Ministerio de Seguridad. Claro, estuvimos con el Ministro de Seguridad de la provincia, venimos haciendo un trabajo desde que él asume de incorporar mayor cantidad de móviles. Tenemos, se sumaron cuatro motos, dos pick-up, ahora a fin de año vinieron más policías, pero eso no alcanza. Fuimos a Nación para, o sea, estuve reunido con la Secretaria Mercedes Lagioyosa, que es la segunda de Aníbal Fernández. O sea, fui a suplicarle que Gendarmería traspase, o que las Fuerzas Federales, en este caso Gendarmería, traspasen los límites de Rosario, crucen el Arroyo Saladillo y estén en Villa Gobernador Galvez, como estaban en otras épocas, donde la presencia de las Fuerzas Federales hacía que los hechos de inseguridad disminuyan. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue inmediata, antes de que yo regrese de Buenos Aires a Villa Gobernador Galvez, ya teníamos los operativos diagramados de Gendarmería Nacional, y hoy Gendarmería Nacional recorre las calles de Villa Gobernador Galvez en conexión con zona sur de Rosario. Alberto, ¿cuántos habitantes tiene Villa Gobernador? Bueno, eso lo va a dar ahora el próximo censo. Lo va a dar el censo, nosotros tenemos 77.000 votantes, tenemos 27.000 nacidos vivos de 0 a 16 años, eso nos da un número arriba de los 100.000 habitantes. 100.000 habitantes. Si bien hay una migración entre gente de Villa Gobernador Galvez, que se va a vivir a Alvear, se va a vivir a Pueblo Ester, también hay otra que viene de Rosario a Villa Gobernador Galvez, al tener una cercanía entre las localidades... Muy dinámico. Exactamente, hay una movilidad bastante grande de personas. Bueno, y eso la convierte en una de las principales... Porque lo que tiene, me parece a mí, uno de los problemas de Villa Gobernador Galvez, que es una de las principales localidades de la provincia de Santa Fe, pero la tomamos como si fuese Rosario, que es el gran Rosario. Exactamente, vos fijate que Villa Gobernador Galvez está dividida por el Arroyo Saladillo de Rosario. Si vos venís en una continuidad de edificación, lo único que tenés es el Arroyo Saladillo y la circunvalación en algunos lugares. Eso es lo que hace a tener una conectividad. Yo siempre digo, si vos te parás en el límite norte, o sea, en el Arroyo Saladillo, llegar hasta el barrio más sur de Villa Gobernador Galvez y llegar hasta Uriburo es la misma distancia. Claro. Entonces, por Ayacucho. Entonces, estamos dentro de ese conurbano. ¿Eso qué nos hace? Que nosotros en Villa Gobernador Galvez no tenemos restaurantes, hoteles, no tenemos, o sea, vamos a decir, un centro comercial, son todos locales en calles, centros comerciales abiertos, pero no tenemos un cine. ¿Por qué? Porque en 10 minutos estamos en Pelegrín y Corrientes. Claro. Entonces, eso es lo que hace a que Villa Gobernador Galvez, nos duele decirlo, pero somos como un barrio más de... Sí, no tienen cine porque cerraron los que había, pero hasta en Pueblo Nuevo tenía cine. Claro, en una época había tres cines, yo me acuerdo, o sea, en mi época ya había dos y después fueron cerrando porque se lo fue comiendo la tecnología, todo lo que hace. Bueno, se me ocurre, ¿no? Así se podría hasta incentivar como para que Villa Gobernador Galvez pueda volver a tener, ¿no? Hacemos cine a La Reposera en verano o en la Casa de la Cultura hacemos cine, pero bueno, como es... Sí, una forma, es para ver la dimensión, ¿no es cierto?, de esa localidad tan potente también en lo productivo, ¿por qué? Sí, bueno, ahí está el tema, nosotros, o sea, nos caracterizamos por ser una ciudad industrial, más que como es que de alojamientos o de restaurantes. ¿Qué pasa? El 75% de la población aproximadamente o más depende de un salario, de salarios, o sea, en lo formal o en lo informal. Entonces, toda gente trabajadora y los comercios en esta pandemia, los comercios tuvieron buena, vamos a decir, buenas ventas, porque al estar interrumpido el servicio de colectivo de transporte de pasajeros a Rosario, o la gente no se tenía que mover, crecieron mucho los comercios de la ciudad, pero si vos querías algún servicio de otro, vamos a decir, de más nivel, no lo tenés. Claro, tenés que medirte a Rosario. Igual hay un factor que, porque claro, cuando uno pensaba en el crecimiento de Rosario, era para el oeste con Funes, Roldán, después para el norte con Baigorria, la zona de la reserva, pero ahora se está viendo como para el sur, se están abriendo. Yo lo que siempre digo, Rosario es nuestro planeta, Baigorria, Funes, Pérez y Villa Gobernador Galvez somos los satélites. Vos fijate que San Lorenzo ya tiene prácticamente independencia, es cabecera de departamento, tiene sus comercios, tiene otra vida, y no está muy distante de Rosario, pero la cercanía nuestra y la conectividad, la gran conectividad, tenemos muchas vías de conectividad muy rápidas, de aquí de Rosario, Avenida San Martín, Ayacucho, y todo lo que es el acceso sur, desembocan, que sería Avenida Rosario también, desembocan en Villa Gobernador Galvez. Entonces, esa conectividad hace a que prácticamente parezca toda la misma ciudad, con problemáticas muy similares, tanto a la zona sur de Rosario como la de nuestra ciudad. Alberto, vamos a ir a la pregunta política, ¿no? ¿Por qué? Vos sos un referente del Frente Progresista, si sigue existiendo. Ahora es Frente Amplio Progresista. Pero sigue, todavía estamos ahí, no sé qué va a pasar. A ver cómo viene eso. Oh, viene, venimos trabajando, nosotros tuvimos esta semana una reunión del foro de intendentes y presidentes comunales del Partido Socialista, o sea, se está hablando de diferentes alianzas, se está hablando de, o sea, recién estamos en la previa, en las conversaciones, de cómo vamos a enfrentar desde el Partido Socialista lo que viene, o sea, si conformar un frente de frentes o estar dentro del Partido Socialista, como veníamos, como hicimos en las últimas elecciones, con un candidato propio. O sea, eso es... ¿Cuál es tu posición? Mira, mi posición es, yo se la digo a todos, o sea, si vamos a trabajar en un proyecto para ganar elecciones y gobernar, cuenten conmigo. Si es trabajar en un proyecto para ganar unas elecciones, nada más, conmigo no cuenten, porque ya tenemos muchas experiencias de fracasos que sucedieron en la época de La Rúa con Chacho Álvarez, o hoy lo ves el presidente y la vicepresidenta, el gobernador y la vicegobernadora, no digo que fracasen, pero son alianzas que se hacen... Sí, sí, para la elección nada más y que después terminan destruyendo. Exacto. Y que después empiezan a generar diferencias y esas diferencias las paga el pueblo. Entonces, yo no quiero cargar con todo eso y de que no se lo tenga en cuenta el pueblo, que es el que nos elige para que le demos una mejor calidad de vida. Por eso, si el proyecto a mí me convence, que es un proyecto para ganar una elección y gobernar y llevarle a cada uno de los santafesinos o de los ciudadanos de cada localidad mejor calidad de vida, ahí estoy. Es un poco lo que proponía Antonio Bonfatti, ¿no? De eso de armar un... Sí, exactamente. O sea, yo siempre digo, vos cuando haces un pan dulce ponés un montón de frutas, pero la aceituna no la podés poner dentro de un pan dulce. Entonces, veamos cuáles son las aceitunas y a lo mejor, bueno, qué sé yo. Algunos me dicen, bueno, habría que ponerlas en almíbar, pero no, por más que sea son aceitunas. Alberto, tu relación actual con el gobierno, ¿cómo viene? Con el gobierno provincial, muy buena. Muy buena porque el gobierno provincial sabe las necesidades de nuestra ciudad y sabe que este intendente, hasta el último centavo que ingrese a Villa Gobernador Galvez va a ser destinado a lo que tenga que ser. Y nosotros cuando vamos a hacerle pedidos al gobierno provincial, vamos con cosas concretas y con cosas que necesitamos realmente. Por eso yo siempre digo, o sea, el gobierno provincial a lo mejor se atrasa en el envío de fondos de obras menores o del pago del plan Incluir y que a otras localidades tal vez lo hace mucho más rápido, ¿no? Pero en el caso nuestro venimos con muchas obras, con obras importantes que necesita la ciudad. Ahora estamos por firmar un convenio del plan Incluir Más Seguridad que es para las dos ciudades más grandes, Santa Fe y Rosario y las localidades de alrededor para el recambio de luminarias y esas cosas son las que suman, ¿no? A lo mejor otras localidades no lo tienen ese acercamiento. O sea, vos no me viste eso que se dice que el gobierno está discriminando por color político. Por lo menos en este caso no lo... Mirá, o sea, lo veo que ocurre, a lo mejor no, o sea, mandarme los fondos del plan Incluir de una obra que ya fue certificada en diciembre, mandármelo en marzo, puede ser, o sea, y teniendo los fondos puedo sentirme un poco indiscriminado. Pero, o sea, los fondos llegan, tarde o temprano llegan. La coparticipación viene como corresponde, fondos de obras menores, bueno, es la localidad que tiene el fondo de obras menores más grande y por eso muchas veces es una de las últimas, porque al tener el índice de necesidad básica insatisfecha más alto de la provincia de Santa Fe, estamos, como dice, bueno, con los fondos de ustedes arreglamos 30 localidades, bueno. Pero viste que estuvo acá un colega tuyo, estuvo Rajmil, de Zavalla. Sí, sí, de Zavalla, sí. Y, bueno, él nos decía también que las demoras, después de ser dos, dos, tres meses, con un escenario de inflación como el que tenés hoy, vos pedís una motoniveladora y terminás comprando una rueda. Sí, nosotros lo que vemos es que podés adquirir el 50% de lo que vos proyectás. Después te digo en otra cosa, en asistencia social, en desarrollo social, venimos excelente con la necesidad que tenemos en Villa Gómez Galvez, sí o sí necesitamos la asistencia social, necesitamos de salud, la salud pública, bueno, en eso venimos trabajando muy bien y, o sea, y la realidad de Villa Gómez Galvez es esa, muchas necesidades, y no las puede sostener el Estado Municipal, si no es entre provincia y nación, es muy difícil. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.